Pero qué emoción verlas con una gran voz. Muy emotivo que estuvo el concierto y pues cuando usted cantó el público la recibió con muchos aplausos. Por otro paso, su trayectoria es muy bonita que Monterrey siempre están presentes con nosotros. Su música aquí y las originales, voces como siempre. Agradecemos muchos regalos que esta noche me lo brindaron. Sabemos que es muy valioso. Que hayan viajado en nuestro país para este gran concerto. Hombre, qué menos podemos hacer. Si vas a donde te quieren, a cualquier lado, al fin del mundo. Y en Monterrey no te quieren. Eso es una canaliada. Hay que ser contó. Pero cuando te quieren, es un placer. Bienvenidos a su casa. Gracias por este descanso.